Muchos hermanos, pero estamos acá con el deseo de apoyar, ¿no es? Lo importante es que aquí estamos, eso es lo importante. Gloria sea al Señor, de ahí lo demás pues es lo de menos, hermanos. ¿Amén? Así que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Dice mis hermanos acá, hermanos, Dios los bendiga. No sé cuánto esfuerzo hicieron por estar acá, pero el Señor los tiene, no sé si son familias, familias, hermanos, dice. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Ahí sí que acá estamos uniéndonos también a la situación que han de estar pasando. Y le decimos ánimo a agarrar fuerzas porque tal vez no es fácil. Ahí sí que en este momento es un momento muy difícil para la familia. Desde ya le decimos, sigamos, animemos a cada uno de la familia a que no se sientan solos. Amén. Gloria sea al Señor. Desde ya, hermanos, me voy cediendo el privilegio de mi hermana que está privilegiada con lo que es la lectura. Amén. Gloria sea al Señor. Mi hermano, mi hermana que seguro está privilegiada con la lectura bíblica. No sé monos, hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Que bueno es el Señor. Aleluya. Amén. Dios bendiga a los amigos. Sean muy bienvenidos. Pasen adelante. Por aquí hay sillitas todavía. Amén. Acompañémonos a la familia Morales que está doliente. La cual, pues, también Dios bendiga a su hermano. Amén. De Roberto. Amén. Mano Roberto. Amén. Por ahí me decían que es su hermano. Que en paz descanse. Amén. Gloria a Dios. Y aleluya. Póngase usted de pie y busque ahí, hermanos, en Primera de Tesalunicía. Vicentes cuatro trece. Ahí vamos a lecturar, hermanos, pues, pensando, hermanos, en este momento que la familia está doliente. Dios le dé fuerza a la familia. Dios le dé aliento para pasar esta situación. Y ya lo tienen. Gloria a Dios. Primera de Tesalunicenses cuatro trece. Vamos a lecturar. Dice, a como está escrita la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristizcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque así creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de alcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. En las nubes, para recibir al Señor y el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Palabra, hermanos amados. Hay, hermanos, esperanza en esta palabra para todo ser humano. Amén. Hay esperanza, hermanos, para usted, para mí, los que vivimos y respiramos todavía. Mientras usted y yo estemos en los caminos del Señor, o aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hay una esperanza de vida eterna. Amén. Y aquellos que durmieron, dicen que murieron, duermen para sí. Pero un día vendrá el Señor con voz de trompeta Dice y los despertará Y los levantará primero Para glorificar el nombre del Señor también Así que gozémonos con una firme esperanza Hoy te digo que tú tienes una esperanza todavía Hoy te digo que tú Que estás escuchando por medio de estos aparatos Hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario Y que dio la vida por usted y por mí Y este es el que nosotros buscamos día a día Y este es el que adoramos todos los días Amén Y por eso hermanos apoyamos aquí Porque el hermano pues asistía Asistía hermanos en la iglesia cristiana Jesucristo vive Recuerdo que él llegaba y nos predicaba Hablaba que esto Y el otro hablaba de su vida Que él tenía una esperanza Y hoy que Dios descanse en paz Amén Y le decimos a la familia Ánimo, el tiempo es con mi hermano Aleluya, gloria a Dios Bueno pues me he retirado un poco del lugar verdad Para poder comentar verdad Porque realmente pues ahí si están Pues están cantando Entonces no se escucha lo que yo digo Pero bueno pues hemos venido un tiempo verdad Unos minutos aquí a visitar pues A acompañar ya que Don Mister pues Se marchó de este mundo De hecho pudimos estar más tiempo aquí Pero salió una emergencia se podría decir Sí, emergencia no Porque eso fue algo grave Este, este video, esto ¿Cómo se llama? La, la niña de Bueno yo sí lo voy a publicar antes Así que lo puedo comentar La niña de Marisol Se quiebró la mano Justo cuando nosotros estábamos ahí Cuando Don Mister Bueno no con Don Mister Sino que aquí en el velorio Entonces por eso salimos rápido Nos fuimos de emergencia Y nos la llevamos Entonces por eso es que Tal vez no pudimos grabar mucho Si puedo Realmente verdad Yo sé que pues Era una vela y pues Cambio la otra muchachita Tal vez todavía verdad Se quiebró la mano Entonces es más importante Atender esa emergencia Nos fuimos corriendo La llevamos En este preciso momento Acaban de confirmar Que salió de la operación Nosotros no estamos allá Porque no se pueden quedar Ni una persona más Solo la Marisol Pues en este caso Y pues ya la niña Salió de la operación Y Pues la verdad no sé Marisol estaba bastante asustada Ajá Mañana por la mañana Vamos a ir a A verla Y pues Ahí estaremos Ajá Ahí estaremos informando De lo que sucedió Mientras tanto La verdad yo les Muestro un poquito De lo que está pasando aquí El poder del Espíritu Santo De Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo ¿Copi Rey? No Eso no tiene algo ¿Ah? No Eso no Ajá Son alabanzas Yo creo que no está Encendido el micrófono Yo creo que no está Encendido el micrófono Porque la mujer Si tiene galiba La mera ¿Verdad? No Pues está bien Para que pueda Para que todos La escuchen La vida De cristiano Es muy alegre ¿Qué pasó? Pues Déjenme decirles Que ustedes No se miran nada Se miran negras Sí, yo soy Katy Por cierto La que se ve ahí Es Francini No vayan a pensar Que es un borrachito Ahí parado Lo que pasa Es que no se ve No se ve Dayana Si se pone de lado Dayana Desaparece Solo se ve Una linita Ahí está Peter Anguila Bueno pues Yo y el grupo Nos vamos a retirar Este La verdad Es que está en emergencia Si se lo tiene que atender También Sí Porque si la linera No todavía está Hoy Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Salve